Hace un par de semanas repasamos en Player One 10 momentos destacados de la historia del deporte electrónico argentino. Pero al igual que en cualquier deporte, no todo es color de rosa en la escena. Se mezclan situaciones positivas con otras negativas que a veces dejan una marca imborrable o simplemente derivan en un nuevo comienzo. En Player One te invitamos a recordar 10 hechos que dejaron un mal sabor de boca en la escena nacional y regional, siempre teniendo en cuenta que no se trata de un ranking y que en el camino quedaron otros por contar. Ah, otra aclaración, algunas polémicas se quedaron afuera a propósito porque estaban más vinculadas a un programa de chimentos que a esports. Comenzamos con la más reciente que afectó al mundo entero y todavía no terminó. Hablamos de la pandemia por COVID-19. Muchos eventos y torneos presenciales tuvieron que postergarse y suspenderse a raíz del virus, mientras que otros mutaron y se realizaron de manera online. Entre aquellos que más nos afectaron, vamos a poner como ejemplo a Argentina Game Show, el evento de videojuegos más importante del país, que finalmente contará con una fecha virtual en 2020 y se realizaría de forma presencial en marzo de 2021. Otro de los golpes que vamos a repasar lo sufrió Zurus, que luego de tres intentos fallidos se pudo clasificar a la SL Pro League. Sin embargo, el presencial se suspendió y en su lugar se pautaron distintos regionales. Por último, le hacemos su lugar a la suspensión del Mundial de FIFA 20, que ya tenía al menos a un jugador argentino confirmado, Yago Faguaz. Ahora vamos a hablar de Overwatch, juego que salió en 2016 y generó mucho revuelo, al punto que varios equipos decidieron armar sus rosters para competir, situación que se pinchó en la región con el correr de los años. Pero en este recorrido vamos a hacer hincapié en la selección argentina, que vivió dos situaciones oscuras. En 2016, Blizzard propuso que el público eligiera parte de los planteles con una mezcla de profesionales e influencers para generar más atracción, tanto en los clasificatorios como en el Mundial. El elenco albiceleste quedó conformado por jugadores pro como Battletop, Godman, Halcyon y Topollo de Noctur Gaming, sumados a los youtubers jugando con Natalia y Alfredito. Argentina alcanzó la final del Regional Sur ante Chile, que había quedado conformado por cuatro youtubers. Sin embargo, tres de ellos se bajaron del certamen y el conjunto trasandino incorporó a tres profesionales, con lo que tomó ventaja. En definitiva, la albiceleste, que tenía un excelente potencial con la base de Nocturns, perdió y no pudo jugar el Mundial. Diferente pero triste también fue lo que ocurrió en 2019, donde el conjunto nacional realizó una campaña para poder sumar fondos y así costearse los gastos del Mundial en California, pero no cumplió el objetivo y tampoco logró participar. Así como el Mundial de Serbia 2016 le brindó a la escena argentina de CSGO uno de los momentos más destacados gracias al subcampeonato de la selección, también dejó una marca imborrable en los bolsillos de Johnny Boy, Tute, Nabil, Straka y Tommy y el resto del plantel. Sucede que el equipo nunca cobró el premio de 20.000 dólares por ese segundo puesto. Azubu, el sponsor del evento, se negó a pagar los premios en medio de supuestos problemas financieros y IFRAG, el organizador, anunció que no se podía hacer cargo. Los 100.000 dólares de la supuesta bolsa no fueron más que una promesa. Nos metemos con League of Legends y una cuenta pendiente para toda la región, no solo para Argentina. Siempre que se habla de WARS y de la participación de un elenco latinoamericano en la máxima cita, las mismas preguntas salen a la luz. ¿Podremos pasar el play-in? ¿Será este el año de la región para dar un salto? ¿Estaremos en la zona de grupos? Hasta el momento, siempre la respuesta fue no. Entre 2013 y 2016, Latinoamérica no logró superar el torneo clasificatorio al Mundial de LOL, denominado Wild Cards. Recién participamos de WARS en 2017, cuando nació la fase de play-in, y en esos tres mundiales no se pudo avanzar. El último en intentarlo fue Isurus, pero cayó frente a Hong Kong Attitude en el cruce decisivo, pese a que el equipo festejó el sorteo y se veía con grandes chances. ¿Podrá Rainbow Seven terminar con esa mala racha? Volvemos a CSGO para recordar otro momento negativo, que además provocó que toda la comunidad encontrara a un único responsable, el mexicano Marque. Luego de irse de Miami Flamingos por incumplimiento de la organización y de vivir algo similar con Gale Force, Johnny Boy, Quijorro, Tute, Tommy y Marque recibieron una oferta de Misfit para continuar con su sueño en Estados Unidos, pero el pase se cayó debido a la negativa de uno de los jugadores. Todos los cañones apuntaron contra el mexicano, que dejó de ser parte del roster. Más allá del conflicto, fue un paso atrás para un equipo que había encontrado un muy buen nivel y podría haber dado un salto. Claro que al mismo tiempo, Misfit se alejó del competitivo de CSGO. Llegó el momento de hablar de FIFA. Así como en el listado anterior destacamos a Nicolás Villalba y su consagración en los Global Series Playoffs de 2019, entre tantos otros títulos, el mejor jugador argentino de los últimos años también tiene en su vasta historia un mal recuerdo. Su primera participación internacional fue en París Game Week en 2016, luego de convertirse en el campeón nacional en la Argentina Game Show en PlayStation 4. Viajó ese torneo con un pésimo equipo de Ultimate Team y tuvo que jugar en Xbox, casi sin tiempo para practicar ni formar un once competitivo. Pese a no superar la primera fase y hasta despertar risas en sus rivales por contar con una mala formación, mostró todo su potencial y estuvo muy cerca de pasar la primera fase. El torneo estuvo bastante complicado, ya que había rivales muy, pero muy buenos y había una diferencia de equipos bastante grande. Yo considero que tenía el peor equipo del grupo. Por el nivel no tuve problema. Pasa que jugar contra cracks que tienen buenos equipos complica demasiado. Un año más tarde, en agosto de 2017 y en su primera participación mundialista en Londres, este ignoto Nicolás 99 FC sorprendió a toda la escena con un segundo puesto en el grupo A de PlayStation 4, con 4 victorias, 2 empates y apenas una derrota. Llegó a octavos con muchas expectativas y un gran nivel. Enfrente le tocó el alemán Moauba, de los jugadores más experimentados de la escena. En la ida, el argentino logró un inapelable 4 a 1 y generó muchos gestos de frustración en el germano. Sin embargo, los nervios le jugaron una mala pasada al jugador argentino en el segundo partido, donde Moauba se impuso por 5-0. Luego de la serie, Nico rompió en llanto y hasta afirmó que no quería dedicarse más al competitivo. Al otro día, cambió de parecer. La historia, después de eso, le escribió con grandes logros. Volvemos a CSGO para referirnos a una situación que ocurrió hace muy poco. Algo más de tres meses pasaron desde la decisión del elenco español Existence de prescindir de los servicios de los argentinos Johnny Boy, Tommy, Tuten y Com. La entidad europea confió en el talento de un muy buen equipo y en la audiencia que podrían generar en la región. Sin embargo, los resultados no acompañaron y Existence decidió terminar abruptamente con el vínculo. El problema fue la manera en la que comunicaron el nuevo roster con un video que se burlaba del rendimiento de los jugadores argentinos. De cara al duelo de Undead Gaming ante Pixel Esports con la oportunidad de lograr el ascenso a la liga latinoamérica de League of Legends, vamos a repasar dos momentos donde elencos argentinos se quedaron en la puerta para conseguir ese lugar. El primero fue Cosco Army Esports, que en 2018 disputó ese torneo ante Dark Horse, Evil Vice, Mad Kings y Católica. Después de terminar tercero en la zona, enfrentó en el mano a mano decisivo a Evil Vice de Filopo, Tsunami y Unforgiven, que finalmente se quedó con el triunfo por 3-1. El otro que perdió una chance importante fue 9-Z, aunque en realidad no alcanzó la promoción relegación. En 2019, después de vencer a Isurus en obras y quedarse con la Liga Master, disputó al regional como favorito. Amplió más su confianza tras vencer a los tres rivales en la primera fase, Azules, S2N e Instinct Gaming. Sin embargo, el equipo de Filopo, Tsunami, Nate, Tomnan y Froststrike cayó por 3-1 en una serie donde cometió muchos errores. Finalmente Azules superó un golpeado KLG y logró el ascenso a la LLA. Regresamos a 2020. Aunque el escándalo comenzó a nivel internacional a través de una investigación de un árbitro y de un programador, también tuvo su impacto en Argentina. Varios entrenadores se aprovecharon de un bug de CSGO para utilizarlo en torneos y sacar ventaja de manera ilegal. ¿En qué consistió el error? Sin explicación, los entrenadores tuvieron la chance de utilizar el modo espectador y de esta manera observar los movimientos de sus rivales en el mapa. Al parecer, el error existía al menos desde 2016, pero Valve, la compañía creadora del shooter, lo arregló recientemente. ¿Qué sucedió en la Argentina? El entrenador Rodrigo Dinamo Jaró confesó en sus redes sociales haber utilizado el bug durante su paso por Furious Gaming, situación que también fue admitida por los jugadores. Y entonces 9Z, equipo para el que estaba trabajando como coach del elenco femenino, decidió rescindirle el contrato. El otro entrenador que confesó fue Manuel Monu García, de Coliseo Dragons. Aseguró que utilizó el error en dos encuentros de la Horus League ante Malvinas y 9Z y hasta destacó que fue alentado para hacerlo por el jugador Ramuljas. Este escándalo también podría compartir puesto con la expulsión de River de la Fire League, pero fue muy reciente y vamos a dejarlo para futuros videos. El último lugar de este listado podría verse como algo negativo para la escena, aunque también como algo positivo. En abril de 2018, la denominada Asociación Argentina de Deportes Electrónicos decidió presentar un proyecto de ley para tratar de incorporar a los esports en el sistema de deportes que prevé la ley nacional. Aunque la idea resultaba interesante, el proyecto tenía demasiados puntos oscuros, como por ejemplo los artículos 3 y 4, que desestimaban a los videojuegos de disparos y de combate por ser violentos. Esto desató una ola interminable de críticas por parte de toda la comunidad y hasta se difundió la idea de realizar una marcha para evitar la presentación del proyecto. Finalmente, y aquí en lado positivo, junto a la unidad de la escena, el proyecto quedó en la nada. Hasta aquí llegamos con este repaso. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activá la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos uno.